Silbando de madrugada No sé por qué se me antoja que no hubo invierno más frío que estos que el recuerdo afloja y hoy con tibieza los digo. Uno a uno los aperos rumbeaban para el corral Salado carro arenero ya no te puedo olvidar Mi padre mientras mateaba echaba un vistazo al tiempo y nunca se equivocaba, conocedor de los vientos. La playa los recibía como extraños visitantes pero ellos ni la veían, miraban más adelante Cada palada de arena era un himno de esperanza palabra que por ser buena el hombre nunca la alcanza Cuántos viajes van Ramón Van como doce papás Y como contestación Haremos algunos más Carro arenero en mi vida Siempre a mi memoria viene En las voces escondidas De luna, monte, jiménez Carro arenero a mi vida Siempre a mi memoria viene Siempre a mi memoria viene